aquí os traigo el último juguetito que me han dejado para que lo presente lo voy a destapar ahora aquí taller lo demás y ahora veremos lo que hay por ahí dentro que es que armas pues es la smith and wenson modelo 629 realmente es la smith and wenson m 29 la de la película famosa que la hizo famosa harry el sucio de clic y wood y ésta es exactamente igual para enseñarles la otra fijaros pero bien vamos a ir vamos a destapar primero a ver qué nos trae la cajita bueno aquí trae poco está teóricamente la importa o la saca humarex vamos a ver está bien bien cogida vamos a ver qué me ha llevado antes de poner a ver aquí que lleva aquí dentro más ah bueno ah pues mira mira justamente lo que hablábamos modelo 629 la modelo 29 que es la larga de 8 subjugadas creo que ahora lo miraremos que es ésta y ésta es la 629 bueno manual voy a hacerlo súper rápido porque sabes que esto la gente pues lo de siempre no sistema que lleva las bien es lo mismo que trae siempre humarex si estáis cuenta bueno es un revólver de siete vainas perdón de seis vainas 6 y las recomendaciones bueno esto vamos a pasarlo por alto que es lo que nos importa es ver el arma vamos a ver lo que nos trae por aquí calibre 4 y medio punto 177 la capacidad tiene seis disparos vale en la cápsula son de 12 gramos de co2 en velocidad teórica es de 104 metros por segundos con los balines normalmente son de la casa gamo estos que eran muy poco pesados de 0 35 creo que era los platinos no es acuerdo vamos a ver qué más cañón estriado ahora explicaré una cosa del cañón que es muy muy curiosa cañón estriado longitud 5 pulgadas 116 milímetros 16 centímetros 11 centímetros y medio perdón distancia máxima de siempre 300 metros y pesa un kilo 325 vale el otro día me lo preguntaba un amigo un amigo y maestro me preguntaba cuánto pesaba yo le decía que era más de un kilo efectivamente y tenéis un kilo 325 es decir que es pesadita el arma y es pesada bueno vamos a ver qué no sé por aquí mira la arena abierta y una vez por aquí que ya está muy bien tocada bueno qué vemos aquí el cañón este no lo he mirado porque no lo he mirado pero en la otra es mi tangüenso que tengo lo he mirado y el cañón realmente es hasta aquí más o menos unas dos o cuatro pulgadas diría yo si unas cuatro pulgadas creo que es intentar enseñaros lo pero no creo que se pueda ver qué tiene particular es totalmente metálica es pesada el agarre es muy bueno si os dais cuenta muy muy bueno me gusta mucho pero es pesada con la condenada es pesada un kilo pico bueno perdón que he cambiado el enfoque un poquitín porque me venía muy justito aquí trabajar con esto vamos a ver cómo se abre el arma tiras adelante y sale el tambor vale sacar las vainas teóricamente empujas y tiene que salir como habéis visto en el cargador este que tengo el cargador de para tambores también sirve aquí bueno cerrado y hacia atrás seguro no va el arma es de doble acción es decir cargas no hay nada lo he mirado bueno mirado no lo he mirado la verdad pero fin no creo que venga el arma cargada con co2 ya que lo abro lo veis ahí lo tenéis ese es el habitáculo del co2 no he visto por cierto no he visto la llavecita lena y dentro bien ya sabéis se mete dentro se atornilla un poco y tenemos el arma cargada vale seguimos tiene veis y de doble acción single y doble acción vamos a probar lo duro que es voy a fijarme vale no es muy intuitivo es decir no sé cuándo va a disparar a partir de aquí ya no sé cuándo vale no es pesado pero no es muy intuitivo no te das cuenta cuando va a salir el disparo bueno el arma es totalmente metálica excepto las dos cachas que son de un plástico pero no sería plástico es un plástico y goma de casi la huella de la uña se queda ahí y poco a poco va desapareciendo aquí de cerquita veis el de smith and wenson los marcajes que tiene bueno este es de 5 pulgadas bueno como os decía si dais cuenta esta es la famosa esta es la famosa dejar el sucio si te dais cuenta son idénticas casi pero en qué se diferencia porque una se le llama la 6 29 y la otra solamente se le llama la m 29 fijaros bien fijaros en el cañón vale uno está compensado y el otro no vale me preguntaréis qué es esto de compensado así es como le llaman es que esta es impresionante es gigante esta es bestial bueno pues fijaros bien esto es el cañón simplemente vale y aquí tenemos el compensado que es decir compensado compensado es que lleva un cañón falso en los falsos es una compensación realmente porque el problema que tenía la m 29 era que cuando disparaban en realidad a no tener peso delante levantaba mucho hasta la película harry sucio en el calhane se nota bueno lo hacen así desde luego vale hacia esto y entonces a esta le llama la 6 29 por eso creo según me han explicado todo esto es macizo crea más peso delante por eso pesa más y compensa el disparo al pesar más tiende menos a levantarse bueno sigamos con la que lleva más si os fijáis lleva miras abiertas vale ahí la tenéis punto típico de ésta no se ve mucho los puntitos pues no tiene delante sí que tiene un punto rojo es un que se puede ajustar en haber se puede ajustar en alza solamente yo había leído por ahí que se podría ajustar en alza y deriva pero yo aquí solamente veo la alza que es este tornillito que veis aquí vamos siguiendo queda una pena tocarla porque se las huellas enseguida de esas huellas vamos a buras que ahora a ver si se puede ver no se podrá ver aquí no se podrá ver el cañón por dentro pero bueno sí que se ve y fijaros ahí el escaloncito que se ve ahí llega el cañón estrellado es decir tenemos cañón estrellado si os dais cuenta y el que haya el que entiendo un poquito más que yo o igual que yo verá el escalón ese que se ve ahí dentro pues ese escalón dentro es escalón estrellado es decir que el cañón estrellado llega realmente hasta aquí donde está mi dedo sobre unas cuatro pulgadas esto es un cañón falso es decir tenemos el mismo problema que tenemos en todas las smith and wenson que fabrica humeres o que importa humeres bueno más detalles aquí en el cañón si os fijáis también se ve vale como lo pone 629 classic el tambor es de 6 6 vainas que estas son las vainas este como es de pellets de diábolos utiliza por ejemplo estos balines de plomo no se deben poner a cero si no nos cargaríamos el cañón y se carga y se carga por aquí detrás se dais cuenta se ve el tórico que va atrás de gomita que se te lo sujeta y aquí también se ve perfectamente se puede ver hasta la marca y todo y el calibre no sé si lo llegaréis a ver 45.177 aunque no pone un mares ni pone smith and welson poco más que decir ya bueno lo cargarlo muy fácil sabéis que la forma de cargar correcta es lo abrimos y con los dos dedos estos dos dedos son los que van a empujar la el perdón el tambor y después se cargaría así una vez cargado con los con los balines ya puestos y el sexto donde se me ha ido el sexto pero tenéis y después esto que hacen unas películas y todo el mundo pega así el golpe pues me ha recomendado que no lo haga que realmente se debe hacer así para que sufrir mucho menos el arma que tiene no 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 muy duro pero no sé cuándo va a disparar me anticipo y al disparo estoy cogiendo la marcha los seco que así es que detrás de la cámara puede ser difícil que un arma desprendida preciosa a mí me gusta es pesada ahora me falta probarla y dar mi opinión que es una opinión pues de novato de aficionado es muy bonita es muy muy bonita y pesada por dios es pesada no creo que se me olvide ningún dato más si no la comparamos con con esta otra que también es de la misma casa es lo que hablamos antes fijaros en el cañón aquí se nota en fijaros que aquí le falta el compensador es un compensador de peso la gente dice compensador yo digo pues eso lo mismo que dicen compensador pero fijaros que no se puede aquí no puedo ponerlo aquí para que lo veáis la diferencia de cañón tan largo uno con otro no sé si lo veis no se ve bien bueno pues para hacer un unboxing ahí tenéis las dos smith and wenson las dos realmente son el mismo calibre y todo como la son son iguales son idénticas el mismo sistema todo exactamente más solamente cambia que está las cachas son de plástico en imitación madera que queda muy bonito estas son de goma un plástico duro pero no tan duro por ejemplo de la snr la crossman es mucho más duro y es plástico plástico no este se se nota más blandito el agarre que tiene el grip yo digo agarre soy español el agarre que tiene es mucho mejor pero si así en doble acción es pesada como debe ser nada chicos esto es otro si os ha gustado el vídeo que es darle un like y si queréis suscribiros pues os lo agradezco y si no pues pues nada tampoco pasa nada así ayudas al canal solamente simplemente con suscribiros preciosas y preciosas también esta me la haría y todo yo me gusta mucho hay que ver cómo funciona se haré un vídeo de cómo funciona qué tal tiene agrupación y tal supongo que será igual como la otra ya que los cañones aunque estéticamente externamente sean diferentes internamente es lo mismo a ver qué tal funciona hasta luego todos